¡Hola! Hoy nos acabamos de enterar de algo fascinante. Tenemos por primera vez la imagen del agujero negro que está ubicado en el centro de nuestra galaxia. Y hoy en el MIM te vamos a contar un poco más sobre esto. Vivimos en un universo lleno de galaxias. Y en cada una de ellas pensamos que pueden haber agujeros negros supermasivos. Y la nuestra no es la excepción. Hace ya bastante tiempo sabemos que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay un agujero negro supermasivo. Pero no teníamos aún ninguna imagen de él. De hecho, esto que está acá es una representación de cómo pensamos que se puede ver este. Pero hoy lo que se liberó es la primera imagen, el primer registro de nuestro agujero negro. ¿Cómo se ve? Según como lo observamos en radio. Pero ¿qué es lo que estamos observando en esta imagen? Si nos damos cuenta, hay una zona oscura y zonas brillantes. Si miramos la imagen liberada hoy, vamos a ver una zona oscura y una zona clara. La zona oscura corresponde precisamente a la sombra del agujero negro, que es donde el agujero negro está realmente, muy al centro de esta zona oscura. Y rodeado de ello vamos a ver manchas de luz. Y esas manchas de luz son disco de material que está girando a alta velocidad en torno al agujero negro que está en el centro. ¿Pero cómo se obtuvo esta imagen? Para poder lograrlo, se tuvo que utilizar una red de radiotelescopios cubiertos por distintos lugares del planeta. La razón de eso es que lo que teníamos que observar es tan pequeño en el cielo que no nos sirve un único radiotelescopio. De hecho, para que nos hagamos una idea, podemos imaginar una dona. Y esta dona, ubiquémosla en la superficie de la Luna. De ese tamaño es como se ve la región central donde está ubicado el agujero negro si es que lo miramos desde la Tierra. Y solo con esta red de telescopios somos capaces de llegar con ese nivel de precisión. Pero esto no es lo único. En los últimos días han salido muchas noticias sobre agujeros negros. Y una de ellas es que hemos logrado sonificar, producir sonido, asociado al comportamiento de un agujero negro, eso sí que fuera de nuestra galaxia. ¿Pero cómo? ¿Sonido? Más de alguna vez habrás escuchado que no hay sonido en el espacio. Y sí, es cierto, pero esta vez este agujero negro del cual se produjo esta sonificación habita un lugar lleno de gas. Y ese gas interacciona con el agujero negro produciendo ondas de presión, que es lo que nosotros llamamos sonido. Así que lo que se hizo fue tomar esas ondas, correrlas un poquitito, hasta el rango en el cual nosotros pudiéramos escuchar, y se obtiene algo como lo que vas a poder obtener al final de este video. Así que te dejo disfrutando de esta melodía intergaláctica inspirada en agujeros negros. ¡Chao!